¡Ahhh! ¡Ya me vas a hacer como la sorpresa! ¡Para mi gente se va a estar! ¡Ya se me ha dicho el bebé! ¡¿Qué es eso?! ¡Oye, mi niño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Has o algo? ¿Aún no puedes? ¡Diva el caro! ¡Vamos, baby! ¡Mato! ¡Vamos, baby, man! ¡S共 puedes! ¡S共 Congratulations! ¡Diva el caro! ¡Eso, dude! ¡Joder, carojo! ¡Y ahí me traigo a nuestras sueislas! ¡Vamos, baby! ¡No me HAVE TOCIR là! ¡Ahh! ¡Gstäبد en India! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!